Por su destacada trayectoria artística también, todos la comencemos. Queremos entregarle las patas de oro 2016 a Cintia, mismo un aplauso para ella, por favor. Gran actriz, guapísima, calentosa, todos conocimos también, su gran trayectoria. Y el aplauso más fuerte para esta primera actriz, actualmente podemos disfrutarla excelente en un personal seguido de amor. Así que felicidades y el aplauso fuerte, por favor, ese no es día, pero va a entregar a Adrián Martínez Mesa, nuestro joven organizador de la calle Columna, y el aplauso de nuestros amigos para esta bellísima y extraordinaria primera actriz. ¡Bravo! Y las palabras de hoy son, por favor, el millón. Quiero darte muchísimas gracias a ti, Sergio, a toda la familia de este lado. Gracias, porque desde tu papá, decidió yo su premio. Y la verdad es que lo dice mi mamá, no recogerlo de la mamá, que te bendició. Y es que, ahí nos vemos muchos de los que me regalé, mi mamá. Vamos a estar a la noche con los que te juro de los. Muchas gracias a Adrián, muchas felicidades a Adrián, por ser un político caro joven, por ser una gran torreza. Muchas gracias a toda la gente de las empresas de Adol. Recibir un premio, me da mucho gusto, pues, con un relajo llegarse aquí. ¡Hostia! Hubo llamado en Guajalco, adelante en mi costal, a una y media de la tarde, a una y media de la tarde, a una y media de la tarde, a una y media de las tres, llegué conmigo como pude, me fui al salón. No llegué tan contando, no siento mucho, como hubiera querido. Pero para mí el repuesto de un premio, el simple hecho de que a uno no nos vinen, de que nos cojan, nadie tiene su obligación. Es un gran honor para mí el hecho de que hayas pensado en mi trabajo, en mi trayectoria. Y estoy muy agradecida por la definición. Y muy agradecida por haber venido a mi costal. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias a ti, Silvia, profesor, que es una rienda de trabajo para que hagan encima. Y te agradezco la familia, que haces la razón, que estés aquí, porque tu presencia era necesaria. Muchísimas gracias. Y el aplauso que les sabía, y no nos vayas, seguimos con un reconocimiento más. Por su destacada trayectoria empresarial en el año 2016, especialmente por el apriento de...